¿Cuál es su música favorita? Mire señor Jane, por favor. Sus juegos ya me los sé. No le importa el tipo de música que me guste. Solo hago conversación. Quiero conocerla. ¿Quieres saber cómo pude hacer algo tan... Infancia infeliz. Sufrió abuso sexual por un pariente cercano. Autoflagelación. Autoabuso. Automedicación. Autocastigo. Bla, bla. Todos los que usted conoció le hicieron sentir avergonzada. Avergonzada de ese... Horrendo. Oscuro. Penoso interior suyo. Pero él no. Él la hizo fuerte. La hizo enorgullecerse de su oscuridad. Sí, así es. Significado, propósito en su vida... Eh... Amor. Se parece a él, ¿sabe? Cómo mira a las personas y las atraviesan. Eso da miedo. Quiero que piense en esto esta noche antes de ir a dormir. Usted no es nada para él porque es un objeto. Ya que él no es bueno. Está equivocado. Él es un hombre bueno. Tiene una misión. De amor e iluminación. Tortura y asesina a mujeres. No lo ve. Sin muerte, no hay vida. Sin oscuridad, no hay luz. Mírese. ¿Yo? Hasta que mató a su esposa e hija, estuvo ciego, ¿no es verdad? Usted vivía una ilusión. Red John le abrió los ojos. Ahora ve al mundo tal como es. ¿Cómo lo conoció, Rebeca? No voy a decirle nada sobre él. Lo hará. Despertará un día horrorizada de lo que hizo. Y va a decírmelo todo. No, jamás. Amo a Red John. Él me ama y jamás traicionaré su confianza. Un día. Pero voy a decirle que me gusta toda clase de música. En especial la country. Tengo un gato llamado Rex. Y colecciono ranos de porcelana. No me pregunte por qué. Es una rareza. Bueno, los psicólogos quieren hablarle. Será un festín para ellos. Pero soy más sana que la salud misma. De verdad. Lo sé. Antes de irse le preguntaré algo, Rebeca. Ahora, después de que se llevó el cuerpo y las muestras de ADN de Carter Peek, ¿por qué Red John la hizo atacar al equipo de Bosco? Es que no era necesario. La evidencia se había destruido. ¿No lo sabe? No. ¿En serio? Red John creyó que entendería. Red John lo extraña. Y... También usted quería eso. ¿No es cierto? Terminé ya. Por favor, señora. Fue interesante charlar con usted, Rebeca. Igualmente. Creo que lo diré luego. Sí. ¡Lé, lé, lé, lé. ¡Lé, lé, lé! Maldito, maldito. Soy policía. No sabes mentir. Tus ojos te delatan todo el tiempo. ¿Eres honesta? ¡Sam! Dime la verdad. Te lo diré ya. Espero que tengan razón. Te amo, Teresa. Y yo a ti. No, de verdad te amo. Haz de que estás. Yo debería de... Jane está aquí. Estoy molesto por esto. Tiempo para gentilezas. Red John comete errores. Esto lo prueba. Lo atraparás. Claro que sí. Hazme un favor. Cuando lo atrapes, no lo arrestes, Patrick. Asesina al maldito. Es el plan. Bien. Oye. Acércate. Acércate. Osoco. Osoco. Simple. No estuvo en el funeral Claro que sí Pero me quedé atrás Renuncia Traté de decírtelo antes Entonces prefiero el retiro Creció completa Con buena salud y algo más Entiendo Nosotros atrapamos a los malos Y usted va a pescar Griezmann En mis ocho años en este lugar Perdí a cuatro agentes En una sola semana Debió renunciar hace ocho días Ya es tarde No Estoy a tiempo Tú cuida a tu personal Son niños buenos Eligirá Jane Si se equivoca mucho Mátalo No hay corte en la tierra Donde te condenen Hola Hola Supe de mi Nelly Espera 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 Tom Jim Tú y Bosco En el hospital ¿Qué te dijo? Bueno Él Él me dijo que te cuidara ¿Y ya? No Dijo que si no te cuidaba Él vendría a atormentarme Ah ¿Qué tontería? Claro Pero no era el momento De corregirlo Tequila El favorito de Bosco Por San Busco Buena gente